¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese pum pum, girl Es una asesina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you, pum pum, girl Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese pum pum, girl Tiene adrenalina y mete la pista, penteame lo que sea I like you, pum pum, girl Ya vi que estás solita, acompáñame La noche de nosotros, tú lo sabes Que ganame, damn, damn, damn Debollarte, mami, ese ram, pam, pam, yeah Esa criminal como lo mueve es un delito Tengo que arrestarte porque empiezo y no me quito Tienes criminality, pero te doy fatality Vivete la película flotando en mi gravity Dale y pone la regla, tiene que obedecer Mami no tiene pausa, que es lo que vas a hacer Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante, pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese pum pum, girl Es una asesina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you, pum pum, girl Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese pum pum, girl Tiene adrenalina y mete la pista Penteame lo que sea I like you, pum pum, girl Tú eres candela y yo tengo la abuela Llama 9-11, se está quemando la suela Me daña cuando la faldita esa me la modela Mami, estás enferma, pero tu show no lo cancela Te llaman a ti, la regla de party Mota esa tunga, tiene ese party Tira tu paso, no, 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 pares Oh, dale, dale Somos bandidos de la rumba y romance Y son valería y otra vez pa' que danse Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante, pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese pum pum, girl Es una asesina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you, pum pum, girl Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese pum pum, girl Tiene adrenalina y mete la pista Penteame lo que sea I like you, pum pum, girl Come with a nice young lady Intelligent, yeah, she jacaline Ari Every way me go, me never left for a tolly You say that me stoke me at the ram dance, man Ram it in a dance, all in a in a nishana You never know, say that me stoke me at the boom shop I take my neva lay down, flatten a one cardboard box You say that me Yankee, I go reach in a hip hop Calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese pum pum, girl Es una asesina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you, pum pum, girl Con calma, yo no say that me stoke me, I go glam I like you, pum pum, girl Take the madness, say that me stoke me, stop a girl down the lane And I, I love you, pum pum, girl C-C-C-Y-OI-I-I-I-I-I-I- out- putty реш ¿Cómo te llamas baby? Desde que te vi supe que eras pa' mi Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el After Party ¿Cómo te llamas baby? Desde que te vi supe que eras pa' mi Dile a tus amigas que andamos bien Esto lo seguimos en el app so far Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese boom boom girl Es una oficina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese boom boom girl Tiene adrenalina y mete la pista, penteame lo que sea I like you boom boom girl Y a mí que está solita, acompáñame La noche de nosotros tú lo sabes Que gana me dan, dan, dan Debo hallarte mami, ese ram pam pam yeah Esa criminal como lo mueve es un delito Tengo que arrestarte porque empiezo y no me quito Tienes criminality pero te doy fatality Vivete la película azotando heavy gravity Dale y pone la regla, tiene que obedecer Mami no tiene pausa, que es lo que vas a hacer Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante y pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese boom boom girl Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese boom boom girl Tiene adrenalina y mete la pista, penteame lo que sea I like you boom boom girl Tú tienes candela y yo tengo la abuela Llama 9-11, se está quemando la suela, me daña Cuando la faldita esa me la modela Mami, estás enferma pero tu show no lo cancela Te llaman a ti la regla de party Mota esa tunga, tiene ese party Tira tu paso, no, no, no pares Oh, dale, dale Somos bandidos de la rumba y romance Y son valería y otra vez pa' que danse Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante y pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese boom boom girl Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese boom boom girl Tiene adrenalina y mete la pista, penteame lo que sea I like you boom boom girl Come with a nice young lady Intelligent, yes, she jacaline Ari Every way me go, me never left far at all You say that I'm a stormy a de ram dance man Ram it in a dance, alina in a nishana You never know, say that I'm a stormy a de boom shop I take my never leave down flat in a one cardboard box You say that I'm a Yankee, I go reach in a de talks Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese boom boom girl Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma, you know say that I'm a stormy a goblea I like you boom boom girl Check the man that's easy, tell me snow me stop a girl down the lane I love you boom boom girl How do you call it 1-2-3 I love you what, 2-3 I'm scared Run it J ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. Calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Mueve ese boom boom girl. Es una asesina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea. I like you, boom boom girl. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Mueve ese boom boom girl. Tiene adrenalina en medio de la pista. Venteame lo que sea. I like you, boom boom girl. Y a mí que estás solita, acompáñame. La noche de nosotros, tú lo sabes. Que gana me dan, dan, dan. Debo hallarte, mami. Ese ram, pam, pam, yeah. Ese criminal como lo mueve es un delito. Tengo que arrestarte porque empiezo y no me quito. Tienes criminality, pero te doy fatality. Vivete la película azotando en mi gravity. De ahí pone la regla, tienes que obedecer. Mami, no tiene pausa. ¿Qué es lo que vas a hacer? Échale, échale, échale pa' atrás. Échale, échale pa'lante y pa' atrás. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Mueve ese boom boom girl. Es una asesina cuando baila. Quiere que todo el mundo la vea. I like you, boom boom girl. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Mueve ese boom boom girl. Tiene adrenalina en medio de la pista. Venteame lo que sea. I like you, boom boom girl. Tú que eres candela y yo tengo la abuela. Llama a 9-11, se está quemando la suela. Me daña cuando la faldita esa me la modela. Mami, estás enferma, pero tu yo no lo cancela. Te llaman a ti, la regla de party. Mota esa tunga, tiene ese party. Tira tu paso, no, 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 pares. Oh, dale, dale. Somos bandidos de la rumba y romance. Y son valería y otra vez pa' que danse. Échale, échale, échale pa' atrás. Échale, échale pa'lante y pa' atrás. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Mueve ese boom boom girl. Es una oficina cuando baila. Quiere que todo el mundo la vea. I like you, boom boom girl. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Mueve ese boom boom girl. Tiene adrenalina en medio de la pista. Venteame lo que sea. I like you, boom boom girl. Come with a nice young lady. Intelligent, yes, she ya callin' Ari. Every way me go, me never left for a tolly. You say that I'm a scoop me at the Ram dance man. Ram it in a dance, Alina, in a niche shana. You never know, say that I'm a scoop me at the boom shop. I take my never leave down flat in a one cardboard box. You say that I'm a Yankee, I go reach in a little box. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Mueve ese boom boom girl. Es una oficina cuando baila. Quiere que todo el mundo la vea. I like you, boom boom girl. Con calma, you know say that I'm a scoop me, I go blame. I like you, boom boom girl. Check the man, you say that I'm a scoop me, stop a girl down the lane. I love you, boom boom girl. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Mueve ese boom boom girl. Es una oficina cuando baila. Quiere que todo el mundo la vea. I like you, boom boom girl. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Mueve ese boom boom girl. Tiene adrenalina en medio de la pista. Vente a lo que sea. I like you, boom boom girl. Y a mí que está solita, acompáñame.